Hola mis amiguitas, una vez más las invito a compartir este maquillaje que me voy a hacer y disculpen por mis uñas, me las estoy quitando y bueno de hecho esta ya la recorté y ya ven que es muy difícil quitárselas y para no lastimar mis uñas, espero que poco a poco se me caigan voy a hacer un maquillaje, me voy a maquillar porque voy a salir y como les he dicho me gusta compartir con ustedes pues para que ustedes vean si en realidad he aprendido algo o todavía no ok, bueno voy a alistar todo y ahorita nos vemos me voy a poner esta base voy a ponerme dos pompas me voy a poner esta base me voy a poner esta base estoy perdido ぶぶ shelves me voy a poner esta base un jerky me voy a poner acá Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ya regresé este es este es mi mi look final no encuentro mi reloj es lo único anillos no me pongo porque la verdad traigo las uñas super feas como para andar con anillos este mi pulsera solamente este es un vestidito y pues mis aretes, mi collar me eché poquito mousse en mi pelo y bueno amiguitas es todo, espero que les haya gustado mi video y que compartan se suscriban a mi canal gracias por todo, gracias porque gracias a ustedes no me siento tan sola, convivo con ustedes por medio de una cámara pero convivo este pues espero que me den dedito arriba me digan y cualquier cosa pues me pregunten y todo, o lo que les quería decir, el rimel que usé es el Sansucir lo ordené, me llegó de México si me salió un poquito carito pero bueno yo cuando vivía en México yo usaba mucho tiempo ese rimel entonces ahora lo ordené me acaba de llegar me llegó antier y es el que estoy usando no traigo pestañas postizas no nada miren no sé si si se distinga bien voy a mover un poquito la cámara miren no se llama Sansucir hay dos tipos uno es de en un pomito de cristal pero yo ordené el que es de plástico es contra el agua y la verdad pues yo y mi familia mis hermanas pues todos los amos mucho y bueno es todo mis amiguitas las quiero mucho y Dios que me las bendiga y ya saben todas mujeres somos bellas ok bye beso chau